Pues verás, ya que me lo preguntas, es una materia que me queda pendiente. Últimamente estoy siendo demasiado gastón, de hecho, estoy comprando mil libros, como por ejemplo este de aquí, The Obstacle is the Way, que ya sabré más sobre él, y la verdad que no demasiado. Pero bueno, mi objetivo para el año que viene es ahorrar por lo menos de 200 a 400 euros al mes. ¿Cómo lo voy a conseguir? Ya os lo contaré.